Hola, hola, saluditos y bendiciones para cada uno. Hoy estamos aquí nuevamente con Rosita, Beatriz y Tía. Un poco apagada me vine a encontrar a Rosita hoy aquí, no sé por qué, por qué motivo será. Es que le mandé a estar sentada aquí por ella, está aburrida, está ahí parada, porque le mandé a parar un... Es que pasó un señor, un vendedor y después estaba sentada, bueno, ¿verdad? Están esperando que pasara, ¿ah? Por él estaba aburrida, porque mamá, tengo que sentarme, espérelo ahí, mi hija, y como yo estoy allá, que estoy dando comida a unos mis animalitos. Si no, se pasa al vendedor. Pasa al vendedor, ya no, como yo no va a comprar él. Ajá. Sí. Me manda a dar comida a unos pajaritos. Ah, ¿tienen pajaritos? Sí, 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 no, un extrazo listo que tengo ahí. Los pajaritos. Sí. Y unos par de pijijitos ahí. Sí. Ajá. Son bonitos. Ahí los pajaritos. Bien bonitos son. Yo he visto los pajaritos. Cuando se empiezan a cantar. Son bonitos, pero cuestan darle la comida cuando uno no sabe. Ajá. Bueno, yo no sabía cómo darle comida. Yo busqué por internet y me apareció la comida a los aves. Ajá. Ajá. Y ahí están, les doy comidita, están bien lindos, están tiernititos. Ajá. Y a ver, ¿por qué te ha amarrado el dar? Mira que ya se corta usted, ¿eh? Usted me cortó la mano y se le cortó la mano, casi se corta el dedito, chiquito. Y, pero, es que ella como ya ve que ya veo que usted le ha visto también. Para traer leña. Ojalá, no chiquito. No se va tan lejos, nomás por ahí. Se va, por ahí cuando cae una ramita, anda traiendo ramitas. Y yo a ella le digo, no te vas a traer leña, lío, porque te vas a cortar. Y jajual, ¿no? Pero a ella le gusta, a ella le gusta. ¿Muchos doles? Ardes. Sí. Híjole. Ya le inyectamos paliquétanos también. La llevaron a inyectar. Sí, la llevamos. Sí, porque eso es muy importante. Que le pongan la vacuna cuando uno tiene alguna herida. Adiós. Cuando uno tiene alguna herida, es importante vacunarse. ¿No? Sí. Ajá. ¿Y el grande? Sí, fue grande usted. Lo que pasa ahorita es como se inyectó y le estamos echando una, un poquito de piñón ahí. ¿Me saca la mano? Sí, pero sí fue grande usted. Sí. Ay, no, Betty. Tenga cuidado. ¡Ay, no! Como tiene. Nena, no treme el teléfono porque lo ve bien, eh. Sí. Nena. Sí, pues. Hasta me treme el teléfono. Ella lo va a enseñar la mano como su madre. Casi se huele el dedo. Ajá. El dedito tierno. Yo también me di un, pero yo solo fue un razoncito, un toquecito. Chielita con Beatriz se cortaron el mismo tiempo. Ah, pero la mía es pequeñita, ¿eh? Sí. Solo fue un toquecito nada más. Imagínese usted, toca, lava traste, lava ropa y eso duele, arde. Ajá. Arde. Sí. O para hacer las tortillas. Es cierto, también como duele. Ajá. Toda cortada duele, es un sufrimiento para uno. Sí. Lo que le deberían de dar ahí a Beatriz son unas pastillas para que le desinflame. Sí, le estoy dando unas pastillas, pero ya no tengo, ya se me exterminan, hoy son caritas esas pastillas porque como son para heridas. ¿Cuánto le compró? Solo dos le compré porque eso tiene que tomar así. Por siete días, me imagino. Es cierto, despacio, la medicina y tomar el tiempo y la hora. Ajá. Siente rico ahorita que se quitó el trapo. Sí, ella siente rico así, dice, porque siente que castiga la mano. Ajá. Pero yo le digo que no. Diga mosca. Sí, la mosca lo moló. Ajá. Ay, cómo se mira ahí donde está. Lo estoy marrando así pues y ella me dice no pensar, me dice sí, le dame un poquito a tu mente y te hacesme los pasos. Es el chiste de ella. Ajá. Yo con ella chisquiamos. No, Betty, así, no. Es que hasta se desplina. Es que nosotros la peinamos, le cuente a usted que la peinamos, pero a ella no le gusta el color. Me jodan baño. Pero ella se siente mucho calor. Es cierto, mucho calor. Por favor, va a ver. Voy a buscar una ropa. Bueno, pues fíjense que aquí en este video pues yo vengo también a lo que es a entregarle una ayuda que le mandaron a Rosita. Una ayuda económica. Gracias a un amigo suscriptor que le envió la cantidad de 50 dólares. Ahorita vamos a hacer la entrega a Rosita. Bueno, aquí le vamos a hacer la entrega a Rosita de lo que le envió el amigo suscriptor. Ahí, muchísimas gracias al amigo suscriptor que ha enviado. Aquí van 100, 200, 300, 50, 370, 75, 80 y 85. La cantidad de 385 quetzales son los 50 dólares que ha enviado el amigo suscriptor. Y muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Y ahí, Rosita, que le dé sus palabras al amigo suscriptor que le ha enviado esta gran ayuda. Pues muchas gracias a ese suscriptor, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, que Dios le dé fuerza y fortaleza y que si va adelante, donde quiera que vaya, yo se lo agradezco demasiado y con todo su corazón. Muchas gracias a ese nuevo amigo. Así es, bueno, yo también quiero darle las gracias, verdad, porque a mí también me envió una ayuda. La verdad que es algo que nos sirve de mucho, la ayuda que él nos ha enviado. Por ejemplo, yo la utilicé para pagar unos blogs que primeramente Dios, verdad, en un tiempecito más adelante me gustaría hacer mi casita propia y ahí pagué unos blogs con la ayuda que él me envió. Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga siempre. Bueno, yo creo que aquí vamos a terminar este video. Esperamos que les guste mucho, que Dios me los bendiga a todos los que nos ven, donde quiera que se encuentren. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.